Es para potenciar su trabajo, porque en todos los momentos que ustedes necesiten algo les encañen, ellas son súper contribuidoras y todo, así que las mujeres que quieran, yo creo que no hay eso. Hoy estamos en el segundo taller de habilitación laboral del programa Trabajador Mujer Jefas de Hogar, donde el grupo de mujeres que recién ingresaron este año al programa, que son cerca de 30 mujeres, participan de estos talleres donde se tratan diversos temas en relación al trabajo y en relación al género, en temáticas focalizadas en la mujer. Este tiene un total de seis talleres, donde todas las mujeres tienen que participar, dando a conocer su experiencia, donde se gestiona y coordina con otras instituciones o programas que también tienen relación con la mujer, como fue el caso hoy, por ejemplo, del Centro de la Mujer de Lautaro, donde la profesional María Eugenia pudo orientar a las mujeres sobre violencia intrafamiliar, perdón, y darle una serie de informaciones, orientarlas sobre cómo poder ellas tratar estas temáticas. Otras informaciones, por ejemplo, en coordinación con otros programas municipales, fue la invitación que hizo Servicio País Cultura, sobre el taller que está realizando Cultura en Mosaico, el taller literario, también sobre el trabajo que está haciendo Servicio País Trabajo, que para nosotros como programa de la mujer trabajadora es súper importante poder gestionar, que las mujeres se mantengan informadas de las cosas que se están haciendo, de las alternativas que tienen para participar y que también le pueden servir, no solo en términos de desarrollo personal como cultura para ellas, sino también en términos de aprender oficios nuevos que les puedan servir también para la generación de sus negocios o emprendimiento y de las actividades que puedan desarrollar si es que les interesa.